hola mi gente cómo están espero que estén muy bien que se encuentren de lo mejor en esta ocasión vengo a enseñarles a hacer esta espectacular lámpara y necesitamos cuatro tablitas de las medidas que acaban de ver en el vídeo aquí yo le estoy colocando un poquito de pegamento a una de mis tablas por la sencilla razón de que está como tarjada entonces para que quede más firme la lámpara entonces opté por colocarle ese poquito de pegante deben de conseguirse cuatro ángulos del tamaño que ustedes deseen yo opté por conseguir de estos pequeños y pegarle en los cuatro lados de la tabla como están viendo en el vídeo ya después de que peguen los cuatro lados si ustedes desean lo pintan lo que pasa es que con esa pintura de spray casi no pinta la madera pero pues ahí medio le dio colorcito y se consiguen cuatro cáncamos abiertos del tamaño que ustedes deseen yo ya tenía estos cáncamos pequeños y se deben de conseguir otros cuatro para ponerlos en el techo y así colgar la lámpara estas eran de una lámpara que me regaló una amiga y pues sólo me dio esas siete entonces esas siete se las coloqué a la lámpara y esos brillitos los conseguí en en rómulo aquí en cali los venden por metros les aconsejo que utilicen pegamento del bueno o el que yo estoy utilizando para que no lo vayan a pegar perdón con silicona caliente porque se les despega rapidito este es como un collar de cortina o lo utilizan también para lámparas lo deben de vender en rómulo o donde vendan manualidades yo la verdad compré un saldo que era como una cortina en uno de tantos pulgueros que hay aquí en cali entonces lo traje lo lavé y mira ya estoy haciendo manualidades con con ese collar citó o eso o esa cortina ya que estoy haciendo esta hermosa lámpara entonces primero le coloqué pegamento y después le coloqué silicona caliente para poder que se me pegara y se me quedara firme allí así y así va quedando y entonces queda súper súper y no se me despega con cualquier cosa sino que queda mi gente mis amores no olviden suscribirse a mi canal activar la campanita para que youtube les avise cada que yo suba un nuevo proyecto y de corazón de verdad sería una gran bendición para mí que ustedes me siguieran y fuéramos muchísimos más el tamaño del collar citó ya es de gusto de cada cual yo la verdad no sé cuántos centímetros lo corte esto es con mucha paciencia lo pegan por todos los cuatro lados de la madera y tupidito para que se vea bien bonito ah 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 y aquí ya le estoy pegando ah los artefactos la verdad no sé cómo llama eso de la lámpara que me regaló mi amiga y los regué por los cuatro lados la de frente sí le coloqué tres En las otras sí le coloqué dos, otra uno, así sucesivamente para que se me viera bonita la lámpara Y eso es todo Tuve ganas de colocarle esos bolitas brillantes, hermosas Que también son de la lámpara que mi amiga me regaló Pero al colgarlo ya en el lado donde lo iba a poner Se me dificultó, entonces aquí lo estoy poniendo allí como para tomarle el video, para tomarle la foto de cerquita Pero allí ya no fui capaz Entonces, como era tan alto, entonces mi esposito me ayudó Entonces la verdad no fuimos capaz Y así quedó Miren qué espectacularidad quedó la lámpara Espero que sea del agrado de todos ustedes, que ustedes se animen a hacerlo Bueno, el hecho es de que todos lo hagan con amor y con disposición Los ganchitos que ustedes ven allí Era de una matera De las canasticas de matera Y je los quité y je los coloqué Y mira qué hermoso quedó De verdad espero que les guste Que Dios me los bendiga Que Dios me los guarde Besos, abrazos Y muchísimas bendiciones ¡Chao!